Bueno, se sigue trabajando siempre fuerte en ese sentido, es una instrucción que nos ha dado el gobernador y en ese camino estamos transitando. Recientemente, la semana pasada, en un acto en la localidad de Alem, en oportunidad de inaugurarse una planta de generadora de energía, el gobernador entregó unos 17 títulos de propiedad que regularizan la situación de unas 280 hectáreas. Si sumamos esto a lo que hacia fines de marzo se entregó en la localidad de San Vicente, en la inauguración de una escuela a la altura del paraje Fracrán, estamos hablando que más de 46 familias han tenido sus títulos de propiedad. Con eso nosotros consolidamos un modelo de desarrollo territorial sostenible, propiciamos el arraigo de nuestro poblador rural, de nuestros colonos, que sumado a otros programas y acciones que viene desarrollando el gobierno de la provincia a través del Ministerio del Agro, van justamente reflejando ese modelo que es lo que pretendemos que se arraigue en la provincia, un modelo en donde se articule lo social, lo ambiental y lo económico en favor del bienestar del conjunto de nuestra sociedad. ¿Sigue habiendo algunas zonas más complejas que otras en este sentido? Hay zonas complejas, pero la idea es ir trabajando. Este año pretendemos llegar a mil títulos de propiedad. Desde el año 2010 a la fecha, el incremento en la producción de títulos de la subsecretaría fue significativa y cada año el incremento se ve. O sea, en el 2010 fueron más de casi 520 títulos entregados, en el 2011 unos 620 y en lo que va de este tiempo, si juntamos lo que hemos entregado este año y estamos casi en los 80 títulos ya entregados en este año. Gracias.